¡Chucho! ¡Chucho! A ver, oh arre caray, yo siempre tengo que esperar por él. Este ame prende nas silveiras, bota medio ano no gran sol y cando volve, en vez de estar na casa, está con os veciños contando contos. Coño, arre caray. ¡Chucho! Os años no é paura. ¿Qué pasó, Lola? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lola? ¿Qué pasó, Lola? ¿Qué vai pasar? Xuxo, ¿qué prendes con todo mundo a falar, a contarle os teus contos? Coño, después siempre checamos tarde para comer. ¿Qué lle queres? Son un tipo gracioso e todo mundo quer escuchar os meus contos. ¿Qué contos? Se siempre contan los mismos. A ver, ¿cal contastes hoxe? Ah, a duquesa de Alba era más guapa antes, antes de que lle picaran as velutinas. ¿Contastes eso? ¿Contastes eso seguro? Lola, non son velutinas, son avispas. Estamos en 1988. Aina non chegaran as velutinas a Galicia. ¿Sabes o peor de todo esto? Que ao andarte por aí contando contos, o teu fillo tamén se cree gracioso. Entendes? É por culpa tú a todo, porque xa sabes que queres ser como a ti. Pero ese rapaz non lle fai gracia a nai. Xo sabemos. Mira, fíjate o momento que xo digo. O noso fillo non vale para facer comedia. É punto. Pero eso sabemoslo todos non descubriste este América. Ahora, vamos a ver, donde o metemos? No seminario, non? Traballar non quería traballar. No ayuntamiento xa non cullían máis inútiles. Entón, ¿qué lle quedaba? Ir pa cura. Polo menos o día da misa vai ter público. Ai, xo xo. Non moito tampouco. Ibaxe a facer unha pregunta, pero estou no vendo. ¿Qué vamos a comer hoxe? Tortilla de patac. É raro, eh? É raro. Sempre tortilla. Tortilla hoxe, tortilla mañá. Sempre. Todos los días, tortilla. O xe dira unha causa, xo. Algún día, a miña tortilla será famosa. É o teu fillo. Quédate con eso, eh? O teu fillo. O teu fillo está na habitación. Desde que saleu Sabrina na televisión en fin de ano, non sale da habitación, eh? Está me preocupada. Aplausos. Bueno, me deixo, chaval. Estará facendo as súas cousas, non? As súas cousas. Que cousas está facendo? Sabes que está facendo? Está vendo a televisión. Dixen ya o outro día. Ti mira para a televisión, mira. Pensaste que a televisión te vai dar de comer. Hombre, por favor. Daza sete anos. Non aproban asignatura. Non quere traballar. E pasase todo o día dormindo. A estas horas está levantado hasta joseño dos mariscadores. Xuxu, ahí ven, eh? Teníamos a festa en paz. Aplausos. 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 Bons días, princesa. Aplausos. 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 Buenos días, papá. Non sei se se estará inchando a medicación. ¿Qué tal? Por qué me echabas, princesa? Porque eres como a princesa Leonor. No te desgracias ninguna, pero a gente ríe igual. Por eso me echaban su gracia a esa majestad. ¿Qué tal mamá? Teñichiste. Teñichiste. Coita, come rápido, que vas a llegar tarde al seminario. Ya vais a salir el autobús, espabila. ¿Ya rezaste? Dixeron os curas que tampoco hay que matarse a rezar. Que hay que rezar, pero sin tolear. Porque a millón chegas arriba y no hay nada, le vas un carallazo de caralla. Entonces que hay que rezar, pero con moderación. Aparte, quiero decir una cosa. Non vou ir ao seminario. Non volvo. ¿Cómo? ¿Cómo que non vas volver para o seminario? No. ¿Qué vas a hacer da tua vida? Quero traballar na televisión. Claro, es traballar na televisión. Sí, quiero traballar na televisión. Muy bien. Dayzhoi Lola Dayzhoi. O chaval... O chaval... O chaval... Quere traballar na televisión. Pois adelante. A ver... En que canal queres traballar? En la uno... O en la dos. Igual... Igual espero que... Que saia Netflix. Reírse de papá, no, eh. Para, xuxa, para. Xa está. Xéntate. Conta unha cousa, Robertinho. A ver... Ti queres traballar na televisión. Bueno, está ben. Pero antes terás que estudiar. A ver, ha que estudiar algo. Que xa hai un EFP de electrónico o algo. Ah, vale. Que es traballar na antenista de teñico. No, no. Que antena. No me toqué a de las antenas. Y menos antena tres. Eh... 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 Eu quero ser... Cómico. Cómo están as cabezas. A culpa é tú, xuxa. Dixitxo antes. A culpa é tú a que andas a contar contos por aí. E ele tamén queres contar contos na televisión. É pintar a món. Pero por que queres facer iso? Por que se xa ocurre? Porque eu creo que é un traballo cómodo. Creo que hasta podes traballar en pixama. Que tal de pindar? Que... Ai, no. Pero vamos a ver, vamos. En que televisión decente crees que te van deixar traballar en pixama? Quero probar na televisión de Galicia. A televisión de Galicia. Ese é a televisión nova que abreu ahora. É para pensarlo xa. Aí falan moi raro, eh? Eh? Puxen eu outro día un pouco e falan raro. Eu dicía... Xeónio. No fello. No fello é, en vez de ayuntamiento, no fello. Que será ese? Sí. Pero votan películas de vaqueros, eh? Sí, sí. É John Wayne dí. É? John Wayne dí. Non mamoles raparigo. Outro día escutei unha serie que dícía... Magnum! Subo a Ferrari, Magnum. Magnum! E que tan eso de raro? Home, que te chames Magnum. Perdona. Eu xaixo dicim mil veces. Este chaval non é ben. Non, non é. Parte na televisión de Galicia teñen que falar como manda a Academia. Sabes? Pero eu vou falar o galego de rúa. Perdón. Da calle. Ah! Esa televisión non ten futuro, eh? Non ten futuro. Eu doulle dous telediarias. Telexornal, Xuxo. Dice, telexornal. E hai un presentador que, que así el, tan un pelazo, el así rubio, como élle chamaban. Un presentador. Sí, home. Xuxo, non é el galloso. Es. Non o podo ver delante. Non, pero ese é un programa que empezou ora, que se chama Furar ou Ruar ou... Ah, pois sí. Sí, doulle un mes. Mira, doulle un mes. Doulle un mes. Non de doulle un mes. Ora, que? Que vos parece entonces? A ver, eu veixo que, talo claro, non? Al principio, pero, dixo eu, porque na televisión de Galicia non queres traballar na outra televisión que che veixa todo España, non? Non. Eu quero traballar na galega. Sálvame, ven a cantar a mi. Sálvame, ven a cantar a mi. Hola. Hola. Son Telecinco. Dios mío, por un momento pensé que era a miña menstruación. Xuxo. Perdona, que nos pareceu que era a cuatro. E Telecinco, que é? Bueno, Telecinco é unha nova televisión que estamos arrancando. Ainda non estamos en emisión, pero que temos seguro xa definitivo e que vai ser exclusivamente cultural. Os invitados solamente van ser científicos, intelectuais, eruditos, e os programas de que? De ciencia, literatura, poesía. Moi ben. Pero, e se eso non ten audiencia? Está todo pensado. Se non ten audiencia, temos as mamachicho. Mamachicho. Mamachicho me toca, me toca cada vez más. Mamachicho me toca, me toca, me toca, me toca, se tiene mejor. Mamachicho me toca. Mamachicho me toca. Al mamachicho me toca. Al mamachicho, a galega, coagro. A ver, eh. ¿Qué les parece? Papá, al mamachicho. Yo juraría que son el cacao maravillado. Pero vos tenés que entender. Cacao sí que te las tiene en cabeza, xoxo. Pero mira una pregunta, señorita, y todo esto que está diciendo de cultural y todo esto, ¿dónde encaixaría a nuestro Robertinho? No, 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 no encaixa de ninguna manera, ya veré de ese, pero queremos hacer de todo, a indica que se ha hecho solo por joder a competencia, ¿verdad? Igual yo no voy para Telecinco, yo no voy para Telecinco, yo por la Gal... No cuspan para arriba, Roberto, no cuspan para arriba. Yo no voy para Telecinco, yo por la Galega mato. Muy boa frase, esta voy a apuntar para una de las nosas poetizas. Bueno, entonces, ¿seguro que no quiere vir con nos? Que no, que no. ¿Pagamos? Dame igual, que pago que queira, me da igual, por todo o euro del mundo, a TVG es miña casa. Atontado, estás besando a Piolín. Pero da igual, que yo digo que no, que uno marcha de Televisión de Galicia ni importa. Vamos a pagar 10 millones. ¡Mamá Chicho me toca, me toca cada vez más! ¡Mamá Chicho me toca, me toca, me toca! ¡Mamá Chicho me toca, me toca! ¡Mamá Chicho me toca, me toca! ¡Mamá Chicho me toca, me toca, me toca! ¡Mamá Chicho me toca, me toca, me toca! Séntate, no te aproveites tampoco, séntate, coita una cosa, Robertinho, ¿y de dónde te veo a ti a idea a hora de querer trabajar en la televisión? No fui de miña, fui de mi colega, de Changi, acabáramos, o Changi, pero no ten problemas con las drogas, ten cantidad. Changi, sí. Dicemos a Changi. Está aquí. ¿Dónde? Changi! Changi, pero ¿tí te mancares ir pa'l gallego? ¡Papá macho! Claro, teño que desear de fumar porque acabo de ver a su mamachicho, nos rellano. ¡Vamos pa'l gallego, papá, vamos pa'l gallego! Bueno, este pueblo no quiere trabajar nadie. Xove, se va a la mierda, siempre nos quedará el coa. Pero vamos a ver una cosa, pero vos miraste vos, vean, as pintiñas que tendes, un en pijama o otro con esa pinta, vos pensades que nos van a aceptar así en la televisión? Yo creo que estamos cómicos. Bueno, no sé, igual miña nai ten razón, ¿eh, Changi? Ah, sí, yo creo que igual no ten futuro en la comedia. Ahora, teño una idea, déxame o casco, ea chupa, y marcho pa' a TVG. ¡Papá, coño chula en Robert! Vale, venga, a modo, eh. Mira una cosa, Robertinho, xa que vas pa' a televisión, a ver si hay algún famoso que quiera probar al miño tortillo. Julio. Julio Iglesia, no te jodes. Venga, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!